¿Qué les parece el tamaño de esta casa, guys? Échete una salita nada más para que veas. Miren, enorme la sala, ¿no? Aquí cabe un departamento entero de dos recámaras. Pero déjenme les enseño por qué digo que limpiar una casa de 5.000 pies cuadrados o más pudiera ser incluso más sencillo, guys. No voy a filmar toda la casa porque aunque me dieron permiso de hacerlo, pues no quiero ser grosero, ¿no? Bueno, guys, estoy acá de vacaciones unos días pasándola en la casa de unos amigos. Y miren esto nada más. Me dice Rick, es de mal gusto poner televisiones en las salas. Ok, las casas de los ricos, guys. Bueno, pues ya saben, Rick es rico, así que pasa. Pero miren lo que me refiero. Te podemos acontar los muebles para sacudir. Uno, dos, ok, tres y cuatro. Bueno, ya tienen ahí una mesita. Eso ni cuenta. No, guys, eso es todo lo que hay para sacudir. Se dan cuenta, el resto es piso nada más para barrer y mapear. Acá de este lado tienen otra sala. Fíjate, en otra casa dos salas, ¿no? Pues una no es suficiente. Acá está la televisión. Acá tenemos otra salita para descansar y ver televisión. Y de este lado, guys, es un pedacito nada más para leer. Y miren, les quiero enseñar. Esta casa está litera. Esto es lo más padre de la casa, ¿no? Que está a unos pasos de la playa, ¿no? Pero bueno. A mí, ¿en cuánto tiempo te puedes tardar en limpiar algo así? No, miren. Rick, puros libros. Rick, mi amigo Rick, el que vive aquí. Puros libros gringos, Rick. Rick, ¿eh? ¡Ey, Rick! Estaba haciendo un en vivo, guys, ahorita. Y saqué su libro de Rick. ¿No? Sinónimos, el libro de los sinónimos de los récords sexuales. Ya. Te pasas, Rick. ¿Va a tener que estar, men? Bueno, mi amigo Rick. En realidad no es cierto. Rick es una persona muy culta y tiene allá arriba en su casa toda una librería. Bueno, quise enseñarles esta casa, guys, para que aquellos de ustedes que piensan es que me dan miedo las mansiones, son casas muy grandes, no vaya a haber algo muy caro y lo rompa. Bueno, cosas caras sí hay, guys. Pero por eso te puedes comprar una aseguranza de un millón de dólares. De un millón de dólares, perdón. De un millón de dólares. Que no vale más de, no sé, quisiera pensar exageradamente 100 dólares. Pero he visto personas que pagan hasta 30, 40 dólares por una aseguranza de un millón de dólares, guys. Y con esto sería suficiente para que pudieras hacer estos trabajos, ¿no? Y ya te enseñé, pues, aquí cómo se ve la casa de mi amigo Rick. Thank you very much, Rick, for letting me film in your house. ¿Ok? Pero, guys, o sea, es más piso que nada. Hay muchos muebles, sí, hay cosas caras, sí. Pero nada de diferente a lo que pudieras encontrar en otras propiedades. Así que, si te sale un trabajo de estos grandísimos, o si hay zonas que tú has visto en la ciudad que son muy, casas muy, muy, muy grandes. Y que tú dices, no, me asusta, son muy lujosas, edificios, cercas de la playa, bla, 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 y me da miedo. No tengas miedo. Métete a hacer esos trabajos. Porque me decía mi amigo Rick que él paga 600 dólares quincenales para limpiar su casa. Fíjate nada más. Ok, entonces, ¿cuánto pudieras estar perdiendo por no animarte a hacer estos trabajos grandes? Quiero enseñarles algo más que tiene esta casa. Así es. Tienes tu propio cine en casa. ¿Qué tal? Miren, amigos. Lo bueno de tener amigos con lana, pues es que te prestan sus juguetes. Vamos a probar a ver qué se siente. A ver qué tal se maneja la Jeep 4x4. Yo pensaba que los jeeps eran aburridos, pero no. Les doy un 10, guys. Se sienten muy bien. Bueno, si te gustó el video, compártelo en tus redes sociales o con alguien que creas que le puede servir. Y no dejes de seguirme en las redes sociales. Me encuentras en Facebook, TikTok e Instagram. Como Academia de Limpieza. También no olvides visitar mi página, AcademiaDeLimpieza.com Por si necesitas ayuda con tu marketing digital o con asesoría. Nos vemos la próxima, guys. Que se la pasen padrísimo. Dios me los bendiga.